Erika y televidentes muy buenos días, así es, pues los avicultores de esta granja se enfocaron en que la alimentación de sus gallinas fuese totalmente natural y en busca de darles proteína empezaron con la cría de mosca soldado negro para suministrar la larva de la mosca a las aves. ¿Quieren ver cómo lo hacen? Veamos. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar nuestra planta de la mosca soldado negra, aquí producimos la proteína para alimentar las gallinas criollas. Nosotros tomamos una media batea de los galones, de esos de cinco galones que uno consigue, lo partimos a la mitad y lo llenamos mitad gallinas de mitad basura de la casa. Cuando María del Pilar inició, compró un gramo de huevos de la mosca soldado negra. Esa es la cantidad que se utiliza para procesar entre 10 y 15 kilos de basura orgánica. Una vez eclosionan los huevos, esos residuos son el alimento de las larvas. La larva de mosca soldado negro no te presenta restricciones para la alimentación. De pronto lo único que yo he notado que no come es la pepa, por ejemplo, del aguacate. Es una que no la puede procesar por el tamaño. Si tú la molieras, muy seguramente sí. El iglú donde se estableció la cría de la mosca está hecho de guadua. Es una estructura forrada con anjeo para evitar que la mosca migre. Y encima de este material ubicaron un plástico para lograr incrementar la temperatura interna. Con estas condiciones le garantizan a la mosca una temperatura de 25 grados centígrados, teniendo en cuenta que la ideal para su desarrollo es entre 25 y 30 grados. Este clima es ideal, por ejemplo, para la eclosión de la pupa a la mosca, para que ella pueda explotar. Entonces es importantísimo y para que la mosca viva pueda encontrar el medio ambiente ideal. Ella es originaria del trópico, entonces necesita unas temperaturas un poquito más altas de la de la finca nuestra. Y ahí hemos hecho pequeñas adaptaciones para lograr la temperatura adecuada. He visto muchos programas de industrias grandes en las cuales lo tienen mucho más tecnificado, pero nosotros lo que queríamos era hacerlo de una manera práctica y adaptado a las necesidades de la granja, de acuerdo a mi basura. En la mezcla de gallinaza y residuos orgánicos donde crecen las larvas, lo más importante es siempre mantener la humedad. La textura debe ser casi como plastilina. Se mezcla y se colocan unas pequeñas tablitas que me sostengan cartones encauchetados en las esquinas para que ella pueda pasar a poner su huevito. La mosca soldado negro no es un vector, por lo que no transmite enfermedades. De un gramo de huevos se obtienen 3.000 gramos de larva. Esta es la fase de la mosca que se necesita garantizar y que será el alimento para las gallinas. Cuando ya ella me pasa de larva a pupa, que es antes de hacer la transformación para la mosca, entonces lo que yo hago es las separo y las coloco en un lugar oscuro, hacia la parte de abajo, y es en la misma mesita. Día por medio, esta mujer campesina trae la basura orgánica de la casa para agregarla a las canecas en el iglú. De esta manera logra sacar diariamente una caneca de 3.000 gramos de larvas para suministrarle a las gallinas. Es un animal que realmente hace un proceso maravilloso, nos da proteína, nos produce abono porque la materia orgánica descompuesta nos la deja hecho un abono. Y además logramos un excelente contenido de proteína, es de aproximadamente entre el 30 y el 40% de proteína y también tiene un nivel muy interesante de grasa. Y la gallina en su alimentación debe tener grasa, o sea que es muy, muy completa. Con la cría del insecto y la obtención de sus larvas, se aprovechan los residuos orgánicos, evitando la contaminación que se generaría al desecharlos. Se produce una proteína natural para las gallinas, lo que permite incrementar el porcentaje de postura, y además se obtiene abono orgánico para los cultivos de la finca.